Pechito López, buen día, ¿cómo estás? Hola Pechito, buen día. Buen día, ¿cómo le vas? Imagino que sumamente contento, sos el segundo argentino que logre un triunfo en estas 24 horas Le Mans, en Francia. Felicitaciones ante todos. Claro que sí, felicitaciones. Gracias, imagínate qué te parece. Sí, una felicidad enorme, es un poco un sol y un chorrería para mí ganar esta carrera, ¿no? La carrera más mítica, más difícil del mundo. Después de varios intentos, bueno, se logró ganar ayer, así que la verdad es que Feri es inexplicable definir con palabras lo que uno siente. Bueno, y eso te íbamos a preguntar, ¿cómo te sentís? Porque hace 67 años que volvió a vencer un argentino en semejante carrera y realmente, ¿cómo lo estás viviendo? ¿A quién le dedicás este triunfo tan importante? Sí, lo estoy viviendo, bueno, todavía estoy en Le Mans, se me imagina, bueno, dormí también el día, después de 48 horas sin dormir, el cuerpo está cansado, pero obviamente la felicidad es enorme. Y, digamos, ¿a quién le dedico esta carrera? Es, digamos, netamente a la familia, a los que realmente saben el sacrificio, el día a día, las presiones, a lo que uno tiene que enfrentar todos los días para lograr este tipo de cosas, ¿no? La gente que está en las buenas y en las malas, que son por ahí más malas que buenas muchas veces, pero que han estado, bueno, desde el día uno, que es mi viejo, mi mamá, mis hermanos, obviamente mi familia, mi novia, los que están conmigo y viven el día a día, ¿no? Saben el esfuerzo que uno hace y la dedicación y corazón que uno pone a lo que, a la pasión que tiene para lo que uno hace, ¿no? Pechito, esta carrera también tiene otra particularidad, es que se corre como en equipo, ¿no? Porque uno, si bien uno se pone al frente del vehículo Toyota, estuviste acompañado junto a un conductor británico, Mike Conway, y un japonés, Kamui Kobayashi. ¿Cómo es trabajar en equipo en esta competencia? Bueno, sí, sí, obviamente, sí, somos tres compañeros de equipo que uno un poco establece una relación muy linda, prácticamente somos como hermanos, porque imagínate que uno aprende a confiar en otro piloto cuando no estás vos arriba del auto y obviamente son mucho más los factores externos que empiezan a formar parte, digamos, de la carrera, por eso también es tan difícil, ¿no? Porque no depende solamente de vos mismo, sino el trabajo que dan tus compañeros, el equipo, los 62 autos que están en pista y los 160 pilotos que hay corriendo, ¿no? Pero bueno, obviamente, tengo el privilegio de trabajar con ellos. Mike ha sido un piloto que ha ganado visitar, ha estado, como yo, por ahí muy cerca de la Fórmula 1, pero se le negó. Y que bueno, juntos hemos empezado un poco esta historia de Le Mans hace cinco años y se nos ha negado por muy poco e inclusive los últimos dos años por muy poco y por cosas que tiene solamente esta carrera, que bueno, fueron un poco, resultaban un poco crueles. Y bueno, estaban muy cobalas y bueno, el que conoce de auto lo conoce, el equipo japonés, el equipo japonés en historia de subirse un podio en Fórmula 1 y que bueno, también está dentro del equipo con nosotros, que bueno, cada vez que es un privilegio poder compartir el auto con ellos y confiar en ellos cada vez que a uno le toca bajarse del auto. Pechito, ¿sentiste la misma emoción al ganar la carrera de auto de turismo que esta competencia, el campeonato mundial de auto de turismo? Es difícil de comparar, es difícil de comparar. Porque no me gusta por ahí tirar abajo lo que uno hizo antes, pero la verdad que no tiene comparación. Esta carrera es demasiado grande como para compararla con otro, demasiado difícil y sin lugar a duda es lo más importante que me ha tocado vivir y bueno, gracias a Dios ganar en mi carrera deportiva. Esto yo creo que es lo que pone la frutilla de la torta de mis 30 años de carrera deportiva y es sin lugar a duda lo máximo que yo he alcanzado y no hay algo más grande que esto que pueda alcanzar. O sea, por eso te digo que es sin lugar a duda lo que le termina de poner la frutilla a mi carrera deportiva. Totalmente. ... silver-era los cerramos de verano. Las temperaturas bajan muchísimo porque como están en una especie de parque, las temperaturas alcanzan 12, 13 grados más allá de que el verano y eso hace que la condición de pista y grip de la pista nos cambie mucho. Y bueno, seguramente en esta parte de la región de los artes que se dice, es muy cambiante con el clima y bueno, sí, nos tocó lluvia nos tocó una carrera muy accidentada a todas las 5 ediciones que he estado esta es la quinta nunca vi tantos accidentes tantos autos de seguridad zonas de precaución bueno, la verdad que fue una carrera en ese sentido muy difícil para los pilotos y los equipos bueno, hay que trabajar en conjunto como vos recién lo decías con un gran equipo de trabajo y realmente me imagino que estar adentro de esos vehículos todos preparados corriendo a gran velocidad significa mucho sentís muchas sensaciones en ese momento sí, sí, sí porque bueno, es realmente una fuerza un equipo para que tengas idea nosotros, hay 700 personas trabajando en Colonia, Alemania en lo que es toda la Sur Race en Europa además de miles de personas trabajando en Japón en todo el trazo Japón y hay muchas familias muchos mecánicos muchos ingenieros que trabajan día a día para, bueno para brindarnos el auto de carrera que en definitiva somos nosotros tres que nos subimos al podio pero detrás nuestro hay muchísima gente así que realmente por ahí mucha gente ve una carrera de auto y piense que es bastante individualista pero la realidad es que es un equipo es es un es una carrera de equipos netamente y bueno ayer justamente nosotros en las últimas seis horas estamos teniendo un problema con una una de las bombas de NASA y y bueno el equipo vino vino con una solución que nosotros tuvimos que aplicarla dentro del auto para las vueltas aparte de ahí y si no hubiera sido por el equipo básicamente y esta solución no hubiera costado la carrera ¿no? entonces bueno es todo el tiempo así Peixito te quería consultar al respecto de que en esto de que uno muchas veces está solo es una carrera solitaria en muchas ocasiones al principio vos me mencionabas que hace 30 años que estás en esta en esta pelea ¿no? en esta carrera profesional ¿tuviste el acompañamiento de tu viejo en esos viajes? porque uno uno deja muchas cosas de lado por esta carrera arrancando en la década del 90 con el acompañamiento de tu familia de tu viejo ¿cómo es ahora si has podido contar con el apoyo de tu familia en este contexto de pandemia global? es difícil siempre mirá son casi 20 años desde que me fui si bien hubo un impas ahí de 6 años en Argentina corriendo es siempre difícil estar lejos se extraña todos los días yo vengo de una familia que somos muy unidos gracias a Dios y bueno obviamente es el tema de la pandemia complicado un poco porque con esto de las burbujas que tenemos que hacer y los cuidados que tenemos que tener imagínate que nosotros tenemos digamos por una casualidad nos contagiamos digamos puede que alguno del equipo se contagie y corremos el riesgo de que el equipo sea retirado de la carrera entonces hay un cuidado que tenemos que tener y bueno y por eso obviamente no he tenido la posibilidad de estar con mi familia en la carrera pero bueno si Dios quiere en un par de días voy a estar en Argentina y voy a estar en la posibilidad claro que sí bueno acá te esperamos con los brazos abiertos ¿qué es lo que más extrañas de la Argentina? el día a día con mi familia con mi papá con mi mamá mis hermanos digamos mucho tiempo de no haber compartido con ellos en mi vida entonces lo único que siempre quiero es estar y poder compartir nada un almuerzo una cena un mate o un café lo que sea de poder compartir un poco la vida José María te agradecemos esta comunicación con Crónica Matinal de Canal 10 bueno felicitaciones el orgullo que sea argentino y que haya hecho historia como dice nuestro sóculo cordobés y argentino te mandamos un abrazo grande y felicitaciones que lo disfrutes bueno muchas gracias a ustedes y a todos los cordobeses a toda la gente que ha estado detrás de la carrera y me mando con su mensaje a dar gracias